¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Te sorprendiste tanto que no te puedes mover? ¿El participante Bayunia? No, mejor dicho, el participante Piccolo ha crecido más. ¿Será posible que pueda ganar? ¡Huye, Goku! ¡Mejor reciénate! ¡Ja, ja, ja! No sujetarás mi dedo ni con toda tu fuerza. ¿Qué vas a hacer? ¡Ja! ¡Te engañé! ¡Estaba esperando que estuvieras así! ¡Ja, ja! ¡Más vale que te engañas! ¡No, ha desaparecido! ¡Miren! ¡Goku se metió a su boca! ¡Dentro de su boca! ¡Están teniendo maestro! ¡Goku! ¡Pero si esto es! ¡Por favor, abre la tapa! ¡Sí! ¡Espera! ¡Esa es la botella en donde está encerrado Kamisama! ¡Ay, no lo hagas! ¡Muy bien! ¿Qué fue lo que pasó? ¡No puede ser! ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué está pasando? Hay los picos de Dalmaku. ¿Usted es Kamisama, verdad? ¡Mmm! Pues déjeme decirle que Goku tuvo un plan muy brillante. Gracias a eso, Goku pudo salvarlo. ¿Goku? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, es cierto! Me lanzaron mi propio Mafuba. ¿Qué pasó? ¿Ya no vas a crecer más? ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¡Ah, ya veo! Es peligroso si me vuelvo a meter dentro de tu cuerpo y te ataco. No es agradable, ¿verdad? ¡Ah! 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 No puedo verlos ni con mis ojos. ¿Qué?